Ya están abiertas las inscripciones para participar en la versión número 24 del concurso de cuento ecológico organizado por el Instituto Técnico en Comunicación INTECOA. Desde este 22 de abril, niños, jóvenes y adultos pueden enviar sus cuentos para participar por el trofeo de este año. Al respecto, habló la especialista Alcira Blanco Páez. El pasado, el 22 de abril, siempre buscamos una fecha ecológica, el Día de la Tierra, lo hicimos en la Casa del Libro. La propuesta de esto siempre está enmarcado en fechas ambientales y cierres de fechas ambientales. Blanco también habló de la respuesta que ha tenido el concurso a lo largo de su historia por parte del estudiantado barranqueño, docentes y padres de familia, que año tras año ha aumentado su número de participantes y de categorías. Nuestra temática este año está relacionada con el río. El río nos ha traído el desarrollo, el río nos ha traído toda esa parte histórica de lo que somos nosotros como ribereños y qué bueno en este año poderle hacer ese reconocimiento a ese ecosistema del cual dependemos nosotros. Entonces, la temática de este año es el río Magdalena. Entre las categorías participantes está la infantil de grado preescolar a segundo, infantil B de grado tercero a quinto, juvenil de sexto a séptimo grado, juvenil B de octavo a once, categoría inclusiva para estudiantes con discapacidad escolarizada y finalmente la categoría libre para egresados, padres de familia y comunidad en general. Y este año hicimos una, digamos, una nueva categoría que es para los niños con déficit cognitivo, necesidades educativas para que ellos también puedan participar. Normalmente participan desde grado cero hasta once, pero este año hay una categoría que va especialmente para ellos, porque algunas veces han llegado algunos escritos o diseños de cuentos que han querido participar, entonces la idea es también abrirle a ellos esos espacios. Finalmente la especialista invitó a los amantes de la lectura y escritura a demostrar su talento y conocimientos mediante este concurso. La invitación está dada para que sigamos creyendo en estos procesos, que podamos aportar, que le demos la oportunidad a los niños, a los jóvenes de las diferentes instituciones de que participen, de que hagan algo en lo que ellos se sientan reconocidos, en lo que ellos de alguna manera dejen una huella también en el distrito. El cierre de inscripciones va hasta el 21 de julio y la premiación será el 22 de septiembre del presente año.